La actriz Maribel Guardia, no deja de sorprender a su público en redes sociales y prueba de ello es su reciente publicación donde nuevamente presume su envidiable figura a sus 54 años de edad. De acuerdo a Publimetro, Maribel Guardia recientemente publicó una sensual imagen en sus redes sociales. Como parte de la celebración de haber superado los 2,5 millones de seguidores en Instagram, Maribel Guardia consintió a sus fans de esta manera. Con un diminuto bikini de colores, Maribel Guardia festejó y agradeció a sus fanáticos el apoyo que le han brindado siempre. La belleza es de familia, hermana de Janet García conquista Instagram tras compartir la instantánea a la costarricense recibió decenas de elogios por parte de sus fans. Eres la mujer más sensual que he visto jamás, luces muy bella a tu edad, toda una señora divina, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la fotografía. Bella y sensual recordemos que esta no es la primera vez que Maribel presume sus encantos por medio de sus redes sociales y cada que lo hace sus fans la llenan de comentarios buenos. Otro que se ha convertido en el protagonista de su Instagram, es su pequeño nieto. Así de feliz, vestido de angelito, en su primer festival de Navidad. A todos nos tiene enamorados, dice la leyenda de la imagen que superó los 9000 likes. AUC 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 AUC